Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yesenia Leudo, soy una mujer afromedellinense nacida y criada en la ciudad de Medellín con una espectacular y orgullosa de mi herencia chocoana. De profesión soy comunicadora social, también soy conductora de televisión y de eventos de ciudad y pues ha sido esta profesión y este oficio el que me ha permitido poder avanzar y también reflexionar con respecto al tema de mi identidad como mujer afrodescendiente y pues también soy una apasionada por la defensa de los derechos de la población afrodescendiente y principalmente de las mujeres afrodescendientes. Gracias.